La historia te voy a contar, uno manda y otro a detallar ¿Y qué te vas a hacer? El más débil ha de claudicar, el más fuerte siempre ha de ganar En este mundo que va hacia atrás Desde pequeño me hicieron creer, era un sistema de vida a seguir Habré crecido y me he dado cuenta que todo era una melodía Siempre pagando al mejor pastor, ahora ya sé quién paga y quién no Y tú, buscando una salida Vives como puedes Vives como puedes Vivo en un mundo de engaño y mentira Donde a la gente le da siempre igual que tú Vivas bien, ambas más Por eso escribo esta canción Para hacerse más lo que hay alrededor Y tú no intentes cambiar Vivas como puedes Vivas como quieres Vivas como puedes 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 ¡Gracias! Me han llamado a las puertas, dicen que es la autoridad Yo les digo que es lo que quieren La matada puerta abajo, redada policial Yo no he hecho nada, les repito, que no dicen que da igual Tienen derecho a arrestarme Desapara el derecho, derecho judicial Esto es el sistema, tú vas a callar Porque si no, ellos te darán otra ley Porque esto es el sistema, tú vas a callar Porque si no, ellos te darán otra ley Ahora comprendo la verdad Me han cogido de pardillos Pido a gritos mis derechos Que ellos ríen mientras tanto Vivo una pesadilla Es un gran error, un sueño infernal Quiero despertar Esto es el sistema, tú vas a callar Porque si no, ellos te darán otra ley Porque esto es el sistema, tú vas a callar Porque si no, ellos te darán otra ley ¡Abrón, no te darán otra ley! ¡Abrón, no te darán otra ley! No, 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 no. Y solo pienso en mi venganza cuando salga de aquí. Luego dirán que tenías razón, pero yo sabré que lo pagarán. Esto no queda así, esto es el sistema, tú a callar. Porque si no, ellos te darán otra ley. Porque esto es el sistema, tú a callar. Porque si no, ellos te darán otra ley. Otra ley.